¡Gracias! 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 Pues... aquí vamos a... a embarcar dentro de nada, dentro de unos minutitos. A ver... Hemos podido pasar las primeras, pero... yo creo que... ya se nos ha adelantado dos jovenzuelos que están aquí preparando el barco. ¿Veis compañeros? No va a tener nada que ver el movimiento que tenemos. Vamos a ir bastante más, más tranquilos. Y bueno, parte del recorrido que vamos a hacer ahora, parte de esta línea de costos. Vamos a ver... Vemos como Sister City, Sister and the City, que hacen riesgo su vida para tener la toma perfecta. A ver, ya se pone en plan... Mira, ahora ya sabe que le estoy grabando, ¿veis? Esta es la diferencia. Ahora ya está con su melena... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!